El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, informa que, en seguimiento a los sucesos ocurridos en Israel, la Embajada de Guatemala en aquel país tiene el registro aproximado de 300 con nacionales residentes en ese sitio y todos se encuentran a salvo. Hasta el momento, según la comunicación mantenida con los con nacionales, todos están resguardados en diferentes ciudades. Asimismo, se brindó asistencia a 20 turistas guatemaltecos que se encontraban en ese país. Funcionarios consulares han ayudado a los con nacionales que se encontraban de viaje a bordo de vuelos con destino a Turquía y Chipre y con otro grupo de turistas que se encontraban en Jerusalén. Se mantiene comunicación mientras se les asiste para que tomen un vuelo a la mayor prontitud. Al respecto, se reitera a la comunidad guatemalteca en Israel la importancia de mantenerse en sus casas u hoteles, estar atentos ante cualquier comunicación y atender las indicaciones de las autoridades locales. La actual administración pone a disposición el número de emergencia que observa en pantalla, así como enlaces electrónicos. Diario de Centroamérica